¡Hola! ¡Bienvenido a Salen Crash! ¡Hola! ¡Bienvenido a todo! ¿A dónde? ¡A gemelos voladores, señores! Estamos otra vez aquí en la competición Yo no tengo ni idea ¿Dónde están los bichos? Entonces los voy a buscar mientras ya presentaron los va a explicar Exacto, ¿de qué trata? ¡Mira, aquí están los esqueletos Wider! Tenemos que explotar Dos gemelos, yo elijo uno Bolivén uno ¿Qué tenemos que hacer? Pues ponerle bombas Y ya está Y quien lo explote mejor, gana Vale, vale decir Que tenemos un tiempo, ¿eh? No veo más ¿No ves más? No ¿Dónde está él? Yo tampoco veo, por la niebla ¿El qué? El que has visto, el esqueleto Wider está detrás de las brujas, ¿no? Sí, detrás de las brujas Vale, empecemos por el esqueleto ¿Y los otros dónde están? Después lo buscamos Vale, hoy nos toca los esqueletos Wider Mira, ¿cuál eliges? El que tiene la espada de diamante Vale No, el de oro, el de oro Vale, el de oro Ponte la TNT en la mano ¿La TNT? Eh, que no tengo el... Para encender No, esta vez los enciendo yo, ¿vale? Me toca a mí Me toca a mí darle ¿Cuál entonces eliges? El de la espada de oro, he dicho Vale, yo el de diamante Espérate, que me ponga en posición Vale Como no son muy grandes ¿Cuánto le damos? ¿Un minuto igual? Un minuto igual Porque el esqueleto y todo eso sí que es difícil Vale, entonces 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, esqueleto, esqueleto! ¿Recuerda? ¡La cueva, la cueva! Este niño me va ganando mucho, ¿ah? Sí Vamos, 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 vamos A ver si esta vez te gano La espada, la espadita, la espadita de diamante Que chula me han salido las espadas, ¿ah? Sí Son muy bonitas Vamos, ya casi está Vamos, eso es Por la pierna La espalda ¿Sabe que su cabeza es gris? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque intenté ponerla en negro Pero se ve muy oscuro Por eso le puse un poco de gris Para que se vea mejor ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos más! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! Levanten, levanten, levanten ¿Dónde estás? El mío, el mío Aquí, aquí Explátalo Espérate, espérate Aléjate un poquito, aléjate Que esta vez le doy yo a la mecha Vamos, encima mío No, no, es que se va a bugear Si te quedas ahí No, pero cuando la enciendas, mirá algo Vale, pero tienes que mirarlo Vale, aléjate, aléjate Corre, 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 corre Bueno, vuela Vamos, esqueleto El mío, 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 mira, el mío Ya está ¡No, me ganaste! Quedó un bloque De la espada Primera victoria Sí, pero antes, antes vayamos a buscarlos ¡Látate, látate! Déjame, déjame Que celebre No, me ganaste celebrar mi victoria Verdad, mi primera victoria ¡Ah, por fin! ¡Una cosa! ¡Era, te he perdido! ¡No te veo! Está aquí ¿Dónde estoy yo? A la... ¿Dónde están los endermans? Por aquí Estoy perdido, perdido ¡Una cosa! ¿Qué? ¿Sabes qué fue la chuli? ¿Qué? Que nada En vez de colorearlo Todo guinarlo TNT Vale, ya lo encontré ¿Y qué? ¿Con qué lo explotamos? ¿Y es una TNT? Con otra TNT más pequeña Es que no, es que no hay otro tipo de TNT Está encima de la montaña Para ver qué les pasa A la montaña A ver si las... ¡Oh, pobrejita! Se van a caer Esta, digo A ver, ¿dónde hay más? Vale, pues Lo dejamos en el próximo vídeo En el próximo episodio Las TNT No se lo pierdan Chao, chao Chao, chao